Con la actuación protagónica de Fernando Colunga, Telemundo estrenará en 2023 El Conde, Amor y Honor, un melodrama de época inspirado en la novela clásica de Alejandro Dumas, como la vida misma que puede cambiar radicalmente de un momento a otro, cuando parece que la suerte y el amor nos abandonan en ese instante, se reduce a confiar. Tener fe y esperar es la esencia de este nuevo proyecto, donde todos y cada uno de los que participamos con mucho cariño, día a día tenemos el deseo que el público, viva, disfrute y se apasione a lo largo de esta emocionante historia, expresó recientemente el reconocido actor mexicano. Pero el inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Mañana es para siempre y Soy tu dueña no es el único galán de telenovelas que llevará esta mítica historia a la pequeña pantalla. Curiosamente William Levy también graba en España como protagonista, junto a Esmeralda Pimentel, una miniserie que adapta al universo actual el clásico de Alejandro Dumas. Hacía tiempo que quería rodar un proyecto en España y que sea Montecristo, una historia que me encanta desde que era un niño, es una experiencia especialmente significativa para mí, expresó el actor cubano sobre esta producción internacional de Sequoia Studios, que a diferencia de la que protagoniza Colunga, se estrenará en una plataforma de streaming. En Montecristo, Levy interpreta a un antihéroe trágico que lucha contra el sistema establecido, una figura enigmática que rompe en el ojo público y genera el recelo de una élite que desconoce el origen de su fortuna y pasado. La miniserie cuyas grabaciones se llevan a cabo en distintas locaciones de Madrid y las Islas Canarias, consta de un total de seis episodios. Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.